Hola chicos, hoy os voy a enseñar cuál es mi rutina cuando me levanto. Primero me lavo la carita con agua y me aplico Benzaker Spot Control en espuma que me limpia suavemente el rostro, elimina las impurezas, me ayuda a desobstruir y limpiar los poros y controlar las grasas sin resecar la piel. Yo me lo aplico en la cara y en el cuello realizando suaves masajes y luego lo aclaro con agua y seco suavemente con una toallita. No hay una cantidad exacta para usar, pero yo me aplico la cantidad que sale de pulsar una o dos veces al aplicador. Luego toca Benzaker Spot Control, crema hidratante que contiene factor de protección solar FPS30 que me hidrata la piel y me controla los brillos. Y bueno, aquí tenéis el resultado. ¡Ya estoy perfecta! ¡Un besazo!